Gobierno descarrilado. Para nadie fue una sorpresa, ni siquiera para el gobierno federal. El descarrilamiento sufrido ayer por el Tren Maya es el prematuro epílogo de una serie de irregularidades que salpican de corrupción, esta que pretendió ser la obra emblema del agonizante gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Tan solo durante la revisión de la cuenta pública de 2021, la Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades de al menos 1.400 millones de pesos derivadas de la mala aplicación de recursos en construcción de vía y plataforma en diferentes tramos, elaboración de proyecto ejecutivo, modernización y mantenimiento de carreteras alimentadoras, además del seguimiento del proyecto. Pero el orgullo del nepotismo obradorista son una serie de audios que revelan una red de negocios y tráfico de influencias orquestadas por Gonzalo López, hijo de Andrés Manuel, quien se dio el lujo de crear un empresario al vapor en la persona del tabasqueño Amílcar López, quien habría traficado cínicamente con balastro, esta piedra que colocan en las vías. Y en un audio se escucha claramente cómo Amílcar conoce perfectamente los riesgos que ello conlleva. Por supuesto, goza de total impunidad y protección presidencial de este gobierno que ya se descarriló. Cada 3.000 metros cúbicos va a su mochadita, su mochadita para que den el palomazo que todo está bien. Ya cuando se descarrila el tren ya va de otro pedo. Ha, 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 ha.